¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Uro show! ¿De qué te ríes? ¿Se ríe? ¿Mira? ¿Y se ríe? Me haces muy feliz, Feito. ¡Qué me echaste, güey! ¡Wow! ¡Wow! Oigan, ¿se imaginan que de repente un día despiertan y ustedes tienen los ojos miel o capeo oscuros? ¡No, no, no! Azul es como el mar. Pero de repente justo, con esos ojos negros, y los abres y de repente, ¿ojo azul? ¿Qué? ¡Es una locura, no es un sueño hecho realidad! ¡Es un sueño mío! Pues, ¿qué creen? Que ya lo podemos cumplir. ¡No! ¡Ya se puede cumplir! ¿Neta? Esto es una realidad. Ahorita les voy a platicar de qué se trata, qué pasó, quién, todo, quién se lo va a hacer. El feo ya está en la lista. Oye, pero, ¿pero qué tal y si te quedas ciego o algo? ¿O visco? No, sí, cuidado. ¿Qué tiene? ¡Ay, muchas cosas! ¡Y ya sabe cómo me pongo, pa' qué me invita! ¡Me amarran como un puerto! ¡Agué! ¡Tengo miedo a la buena! A los 15 años de nuestra hija. ¡Ya agarren que les digo! Y ahora el video viral en el bueno, la mala y el feo. Bueno, solo el audio. ¡Chicos del coro! ¡Sí! ¡Tú me está! Oye, ¿ustedes quieren estar bien queratopigmentados? ¿Qué es esa madre? ¿Qué será eso? ¿Cómo se llama taco? ¿Qué? ¿Con un taco? ¿Keratopigmentación se llama? ¡Órale! ¿Tacopigmentación? ¡Keratopigmentación! ¿Qué es eso tú? Les quiero contar que este 2024, hay algunas operaciones estéticas que están en tendencia. Las más comunes, ¿cuáles son? Aumento de pechonalidad, aumento de glúteo, exacto. ¿Se aumentan? ¿El feo se quitó? Se las quitó todas, para dárselas a alguien más. Se hizo una liposucción ahí. No, me hubiera gustado que lo que me sacaron del pecho, me lo hubieran puesto en las nalgas, porque no tengo. Pero no pasó así, ¿no? Tengo que usar calzones como... Oye, yo conozco una chava que se puso pompas y quedan muy bien, ¿eh? Hay algunas, hay algunas. Sí, hay otras que sí parece que traen como pañalos. No, hay unas que parece que cuando caminan parece que van a aplaudir. No, los implantes se voltean luego, entonces se ve medio raro. ¿Se deforman? También la liposucción, ¿no? Está de moda, claro. Que el cachete, que la nariz, que cuando se quitan la blefaroplastía, que se quitan del párpado. Se quitan un tantita carne del párpado. Oye, 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 a mí me lo hicieron en el... Hay de todo. ¿Qué es eso? ¿Lefaroplastía? ¿Lefaroplastía? Sí, el feo se la hizo y lo que sobró me lo dieron y tapicé mis asientos en el carro. Me sobró por una chaqueta. Y me hice una chamarra, una chambrita también. Una chamarra. Yo te la hago. Niños, dejen de estarse ligando en mi cara, por favor. Oigan, fíjense que la operación del momento es la queratopigmentación. ¿Sabe qué será eso? Paula, ¿qué es eso? La queratopigmentación es un procedimiento que implica inyectar tinta en la córnea del ojo. ¿Eh? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿De qué habla? ¿En la córnea del ojo? ¡Auch! ¡Pinta en la córnea del ojo! ¿Pinta? Para hacerle un cambio de color. ¡Adiós! A esos ojos pispiritos. ¡Órale! O sea, sé que si tú quieres tener el ojo verde, el ojo azul, el ojo rosa, el ojo morado, el ojo del color que quieras. ¡El ojo prieto! Ya se puede, chao. ¿En serio? O sea, ya es algo comercial. Ya es algo común. Sí. Común. ¿Cuánto dura esta operación? 45 minutos te tienen con el ojo abierto. Inyectándote el ojo. ¿Y te pican el ojo? Te pican el ojo para que cambie de tono. ¿Qué? ¿Hay peligro? Sí hay peligro. Pues en todo. Porque puedes perder la sensibilidad ocular y tú vas a decir, pues si el ojo ni siente. ¿Cómo no? Pero sí, puedes perder. Digo, siente dolor cuando te cae la pestañita. Puedes perder cambios en la visión. Puede haber riesgos durante la cirugía que hagan que te perforen la córnea y te quedes bien segatón. No, pues no. ¿Puede funcionar todo perfectamente bien? Mira, Mau. Te puede ir bien, te puede ir mal. Yo en lo personal me hice una operación, la única que me he hecho. La única estética, me saqué lo que son las ojeras, porque yo tenía ojeras sobre ojeras sobre ojeras, la neta. Y la gente, ay, que póngase pepinos, ay, que duerma mejor. No era eso. Lo que pasa es que yo tenía hernias debajo de los ojos. Y hernias son literal bolsas de grasa. Así es. Entonces me las saqué. Yo soy muy rajón para las operaciones. Y ándale que no quedó bien un ojo. ¿Por qué? ¿Eran hernias, güey? Eran hernias. Un ojo, o sea, en la operación, todos los ojos tienen demasiados nervios, demasiados... Claro. Entonces son muy sensibles. Y tú no sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. Y perder sensibilidad o perder, imagínate perder la vista de ser... ¡Géntale viendo este güey quedó virolo, mira! No, no es cierto. ¿Sabes qué era? ¿Qué? No eran hernias, mentiras este güey. ¿Qué era? En las bolsas tenía dulces de tanto diabetes. ¡No, cállate! ¡Gátalo, güey! No, 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 pero la verdad esto es preocupante porque muchas personas han perdido la vista con este tipo de operaciones. No, no, no. ¿Cuánto? Yo no le entro. ¿Por qué me lo hago? Parece. Pero hay personas que han quedado bien. Y hay una chica que es viral en redes sociales. Pues sí, siempre que te realices una operación es un 50-50. Sí, claro. Hay porcentajes de un 80-20 y así, pero esta mujer es hermosa. Les quiero decir, se hizo esta operación. Ella se llama Lausana y ella es suiza. Tiene más de 20 millones de reproducciones este video. Y les enseñaron antes y después. Ella tenía ojos color marrón. Ahora los tiene azules. Dice que ha recibido críticas, pero ella se ve divina, preciosa. Pero mejor que él se los cuente a ella misma. Oye, gente, espero que ustedes estén bien. No, Instagram. ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver. No lo entendí ni madre. Feo. ¿Qué? Tradúcenos, ¿no? Porque habla suizo. Hace mucho tiempo yo estuve queriendo los ojos azules. ¿Esto no es cierto? ¿Eh? ¿Esto no es cierto? ¿Sí? No, a ver, yo tengo la inteligencia artificial. A ver. Ay, don Tela. A ver. A ver. Hola a todos, espero que estéis bien. Soy Ayla. En los últimos días, un video mío se ha vuelto viral en todo el mundo. En los Estados Unidos, en Europa, en Twitter, más de 50 millones. Instagram, varios sitios de chismes en Brasil, que no sé cuántos millones. TikTok, más de 15 millones. A personas hice este procedimiento como un escudo de protección también para cambiar el color de mis ojos. Fue para dejar atrás mi pasado y liberarme de él. Ya sabes, no era solo una cuestión de estética. Los odiadores que están ahí fuera atacando, que están ahí fuera queriendo, no sé. Realmente me gustaría entender lo que quieren ganar con tantos haters sin conocer a la persona. Y juzgar a la persona por algo que hice por elección, porque quise hacerlo. Y tú no conoces mi historia. Así que pensadlo bien antes de odiar a la gente. Esto es algo muy pesado. Es algo que ha estado siendo desproporcionado durante mucho tiempo en las redes sociales. ¡Órale, don Tela, qué bárbaro! ¡Es muy bonito! ¡Muy mojerno, muy mojerno! ¡Se le bajan el 50% el sueldo al fello! ¡No, ¿por qué? Y lo reparten. Parte de su trabajo era encina traducido. Ya no es necesario. No, pero yo traduzco en yaqui, de yaqui a... ¡Ay, claro! Oye, guau, pero qué peligrosa esa operación. Yo en lo personal creo que es muy nueva. Sí. Yo no me la haría, pero para nada. Yo tampoco. Ahora, otra pregunta. Ahora, Pao, pero tú hubiera ojos azules o verdes. O sea, yo así me veo bien y me siento bien. No, sí te ves bien, pero los ojos... Es que los ojos de color llaman mucho la atención. Defecto, dicen. ¿Qué? Dicen que es un defecto. No, no. Dijo el ojo negro. Es un defecto ocular. No, 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 sí. O sea, que lo saludable y normal... Es la falta de pigmentación. Así es, que es tener ojos oscuros. Entonces, ¿y cómo...? No, es que yo ya quiero eso. No, pero a ver, mi pregunta es la siguiente. En muchos lugares tú pasas y te reconocen con la huella. En otros lugares te reconocen con la firma. No, ahora, en muchos lugares es con el ojo. Va a cambiar esto. Tienes que ir a cambiar todos tus... Pues toda tu información genética por el ojo. ¿Dónde me han chequeado el ojo a mí? Sí, güey. Sí, claro. ¿De dónde? Simplemente tu teléfono. ¿En el aeropuerto, feo? ¿En el aeropuerto el ojo me lo chequean? ¿En el iris? Sí, sí, sí. ¿Neta, de verdad? Hay muchos lugares. ¿De verdad? No, a ti te leen otra cosa. Bueno, como dice Pao, tu celular, el face recognition. Sí, claro. Te checan el ojo, la cara y todo. Yo desbloqueo el teléfono, el feo, pero tengo que hacer la cara chueca, así el ojillo se desbloquea. Se desbloquea. ¿Qué harían? ¿Ustedes se realizarían esta operación a pesar de que tiene mucho peligro? ¿Es nueva? Yo sí. ¿Sí te la harías? Ay, sí, yo quiero... Güey, imagínate yo... Siempre he sido sueño para mí tener ojos azules. ¿En serio? ¿Y por qué no te pones pupilentes? Porque no me gusta traer algo dentro del ojo. Ok. Me molesta. Pero ya se te están poniendo así como... Te están cambiando de color. A los viejitos siempre les cambian. ¿Qué dicen? Son las cataratas. Se le están secando al enmaizado, te acerque la muerte ya, ese. Ay, no, no, no. Las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara. Los ojos van con tus raíces de pelo. Combinan. Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Vamos a regresar con abogada de inmigración y casos criminales, Leti Valencia. Le tienes preguntas. 1-855-370-3100. Tenemos el mensaje de Patty. Dice Patty que ella es, chécate, ciudadana americana. Se enamoró de un paisano mexicano. Mi compita entró legalmente a este país con visa hace ya 14 años. Ella le metió papeles. Hay entrevista para el próximo mes, el 25 de febrero. Pero lo acaba de ver hablando con otra morra. Qué asquidoso. Todavía que lo ayudó. Todavía no lo juzgues. Está pensando. No le hace. Está pensando. Patty, boicotear. ¿Por qué yo mean? No presentarse a la entrevista. Que no vaya. That's not nice. Que vaya la otra mujer. ¿Pero será suficiente no nada más decir no, no me quiero presentar y ya se lo quitan? Que no lo diga la abogada. Así es. Ahorita regresamos y también con tus preguntas. Vamos a recibir con nosotros amiga, además, abogada de inmigración. Hermosa, sabrosa. Profesional. Sí, también todo eso. Trae todo de la mujer. Trae todo. Yo no me enfoco en eso. Yo me enfoco en su inteligencia. Como yo. La más buenota de todas las abogadas. No. No. Perdón. No, eso no se dice. No. No, buenota para resolver casos de inmigración. La más profesional. La más capaz. O sea, la más capaz ya iba, güey. La neta, sí. Luego dicen que la inteligencia está peleada con la belleza. ¿De qué sirve todo eso? Y ella dice, quítense. No cocina. ¿De qué sirve si no cocina? No, sí cocina. No, sí cocina. No, sí cocina. No, sí cocina. No, sí. ¿De qué sirve todo eso? Sí cocina. Sí, sí, su casa es un chiquero. No, sí. Si me ha ido a su casa. No, no, sí cocina. ¿Cómo hacen los huevos tú? Ni la ropa lava. Sin cocina. Leti, ¿cómo hacen los huevos? No. Yo, estrellados. Ay, qué relleno. Así que cállese. Leti Valencia, la abogada. ¿Cómo estás, Leti? Qué gusto saludarte. Hola, hola. Buenos días. El gustazo es mío, muchachos. Qué placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Es un gusto. Extrañándote. La neta, extrañándote, Leti. Y qué bueno que ya llegó este momento. Oye, Leti, una pregunta. A ver. Pati nos mandó este mensaje en redes sociales. Dice, Pati, soy ciudadana americana. Me enamoré de un mexicano. Soy de un país no mexicano. Es que somos bien guapos, ¿cómo no? Claro, no es culpa. No, no lo culpo. Claro. Un alto pelón de chihuahua. No, eso ya me lo inventé yo. Y dice, él entró con visa a los Estados Unidos hace 14 años. Ok. Le metí papeles. Tenemos entrevista el 25 de febrero, pero ayer lo vi con otra. Ay, no. Qué canico no le diste. ¿Qué pasa? Qué feo. Dice la Pati, ¿qué pasa si no voy y me presento a la entrevista? Hay manera de que lo pueda perjudicar por su caso, por andar de infiel. Gracias por leer mi mensaje. No digan mi nombre. Ay, perdón. Fue lo primero. Perdón, Pati. Ay, no. Pobrecita, Pati. Esto suele suceder muchísimo. Pero tienes que recordar algo, Pati. La persona que está controlando el proceso de la residencia a través de un matrimonio siempre es la persona que está peticionando al inmigrante. Entonces, aquí tú eres la que controla todo. Tú tienes el poder. Muy bien. El propósito de la entrevista es para comprobar que ustedes están casados y que están enamorados. Y que tienen esa intención de estar toda la vida juntos. Así que si tú no te presentas, el oficial obviamente se va a dar cuenta que tú no lo quieres apoyar. Porque durante la entrevista te van a preguntar cosas así como, ¿y dónde se conocieron? ¿A dónde fueron a su primer cita? ¿Quién le dijo a quién te amo primero? O sea, cosas muy íntimas. Si tú no te vas a presentar, entonces el oficial le va a negar la residencia. Que no vaya, que no vaya. ¿Qué tal si le dice, qué hicieron anoche? Pues peleamos porque lo encontré con otro. Es que quiero saber si es cierto o es pura pantomima. Exacto. Y feo, eso hacen. A veces te separan y te hacen la misma pregunta. ¿Qué hicieron anoche? ¿Anoche qué cenaron? Sí, te pueden presentar. Y si tus respuestas están diferentes, entonces van a sospechar que en realidad no están casados o que hay problemas. Entonces, Pati, lo que yo te recomiendo es que si no quieres tener todos estos problemas, puedes retirar la solicitud para que ya se acabe todo allí y no le arregle los papeles. Porque si le da la residencia, entonces ya termina todo, ya no le puedes quitársela en otro futuro. Fue un resbaloncillo. No, 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 que no vayas. Y Pati, si quieres hacerle un bien a la humanidad, te divorcias de tu viejo, te casas con Pao, le arreglas papeles a ella. Yo ando buscando. Uníquense, por favor. A ver, mira, tenemos a Monserrat con nosotros. Hola, Monserrat, qué peteo. Ay, Monse. Hola, Monserrat. Qué bonito nombre, Monserrat. ¿Cuál es tu pregunta para Leti Valencia, por favor? Sí, yo puedo llevar al papá de tres hijos que tengo. Me separé de él. Yo lo puedo llevar a corte por violencia. Ay, ¿cómo se dice? ¿Te golpeó, pues? No, no, no. Violencia psicológica, perdón. Ay, esto se me va a tiempo. Oh. ¿Quieres llevar al papá de tus hijos a la corte por violencia psicológica? Sí. Ah, ¿quieres arreglar papeles? No, yo hace un año, bueno, hace un par de meses tuve un problema con él. Intenté suicidarme, yo estoy bajo tratamiento psicológico y pues me dicen que yo puedo llevarlo porque a la hora que nos separamos, como no estábamos casados y él estaba casado, entonces a mí no me dio nada de lo que habíamos trabajado durante muchos años. ¡Wow! ¡Ándale! ¡Qué triste! Sí, lo puedes demandar, claro, si te debía dinero lo puedes demandar, pero también puedes ponerle una orden de restricción porque no puedes traer cargos criminales contra él si no hay como abuso físico, pero psicológico te recomiendo una orden de restricción para que ella no te pueda hablar o molestar. Además, digo, no es el caso tal vez de Monserrat, pero también hablando en el lado de inmigración, Leti, si podrías arreglar papeles con una que visa U o con que oye. Por supuesto, ahí aplica el VAWA o la visa U. ¡Wow! Para esos dos beneficios migratorios no necesitas abuso físico, puede ser abuso emocional, psicológico, simplemente verbal y con eso puedes solicitar la residencia permanente, sí. ¡Wow! ¡Ay, qué cosas! Tenemos a Rocío en la línea. ¡Hola, Chivo! Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¡Ay! Mira, estoy un poquito nerviosa. No estés nerviosa. No te preocupes, no te pasa nada. Te voy a preguntar a la abogada. Ajá. Dice que mi esposa hace un año en enero, en este mes, él iba manejando, chocó contra una casa. ¡Ay, Dios mío! Y... ¿Cómo el feo? Y él se dio la fuga. ¡Ay, en la torre! ¿Cómo es la fuga? Lo fueron a arrestar a mi casa. Voy a ni correr. ¿Y luego? Lo fueron a arrestar a la casa porque la persona lo vio a dónde llegó y estaba cerca. Allí estamos a unas casitas. Entonces, le dijeron que no manejara y este viernes tuvo un accidente. ¡Ay, Dios! Él chocó. ¿Otro? ¿Otra vez? Sí, pero le tocó suerte de que el policía no le pusiera cargos, pero le pusieron... Entonces, ¿tiene eso? Yo quiero saber si él puede tener deportación. ¿El vato pichistea o qué pedo? ¿Toma mucho y maneja o qué? Sí, sí, sí. Ah, pues que lo saquen, porque es peligro. A ver... No, no, que lo saquen, ¿qué? Rocio lo quiere cuidar. Sí, pero que no maneje el tomado. Regresamos con la respuesta de la abogada Leti Valencia. A continuación, y más de tus preguntas al 1-8-55-370-3100. ¡A la volvemos, eh! Estamos de regreso con Abogada Leti Valencia. Preguntas 1-8-55-370-3100. Nos quedamos con la pregunta de Chío, de Rocío. Leti dice que su esposo... Sí. Una fichita, por cierto, el marido. Sí, no. Un estuche de monería, salió tu viejo, Rocío. Dice que manejando, borracho, ¿verdad? Fue y ándele contra una casa. Ay, no. Se dio a la fuga. Luego, tuvo otro accidente. Rocío, ¿ahora contra qué chocó la segunda vez que iba también bien pedo? Ahora chocó contra dos carros. Lo pusieron a insultarle, pero el carro que él tiene, la otra camioneta con la que había chocado primero, traspasó solamente la plata. ¿No mató a nadie, Rocío? ¿No mató a nadie? No. Entonces, retiro lo dicho que dije hace rato, que no lo saquen, que lo metan, pero al bote. Ay, no. No, exactamente. Entonces, dice Rocío que tiene miedo de que lo vayan a deportar, porque ¿cuándo tiene corte, Rocío? Mira, tenía corte. El abogado le estaba haciendo para que sea virtual, porque acuérdate que está en la ley de Vicentis. Nosotros vivimos en la Florida. Ah, ok, ok, ok. Entonces, todavía no está, pero ya ese ticket ya se fue a la corte y ahora ya no sé si él podrá tener deportación. Ok, Rocío, bueno, mira, lo que suele suceder es que cuando los meten a la cárcel, ICE típicamente hace visitas a las cárceles para ver a las personas que están detenidas o arrestadas y que no tienen papeles para ponerlos en procedimientos de deportación. So, en Florida esto puede pasar más común. Un DUI típicamente no es una razón para ponerte procedimientos de deportación, pero ya más de uno, dos o tres, entonces allí sí puede correr ese riesgo. Lo que yo recomiendo es que tenga un abogado criminal que le pueda reducir los cargos, ojalá algo como reckless, eso puede ser algo menos como un DUI para que no vaya a correr ese riesgo. Pero recuerda que todo esto es a la discreción de ICE. Si el oficial se lo topa ahí en la cárcel y decide ponerlo en procedimientos de deportación, pues ya no hay nada que se pueda hacer. Pero no es una deportación automática, todavía él va a tener la oportunidad de presentar un caso y decirle al juez que tiene familia aquí en los Estados Unidos, que estos son los únicos delitos, y puede que en su discreción lo dejen quedar si le eliminen la deportación. Pero ahorita te recomiendo que tenga un abogado criminal que le reduzca esos cargos. Ahí está tu monedita de oro, Rocío. Tenemos también el Arturo que te tiene una pregunta de ti. Arturito. Buenos días y bienvenida a la vitola que está ahí. ¿La qué? La vitola. ¿Quién es la vitola para empezar? Pau. ¿Qué es eso? Una flaquita güerita actriz que salía en los 50. Ah, gracias, mi amor. Qué bueno que nos explican viejillos, porque no sabemos ni qué rollo. Sí, habría sin hablar de la vitola. ¿Para qué le llamaste para la pregunta de la abogada? A ver. Ok, yo soy ciudadano americano y estoy arreglando a mi esposa, pero tengo una deuda grande con el IRS y estoy atrasado también en mis taxes de filing y quería saber si eso afectaba en algo. Ok, Arturo, tú siendo el ciudadano que la va a peticionar también eres el patrocinio, la persona que la tiene que patrocinar. Si en algún momento ella necesita pedirle ayuda al gobierno, tú estás diciendo que te vas a hacer cargo de ella y que la vas a mantener. Ahora, eso de tener deudas con el IRS no importa tanto. Lo que importa son los ingresos que hayas reportado. O sea, si tú reportaste muchas pérdidas y no tienes como ingresos para reportar, entonces vas a necesitar otra persona que la pueda patrocinar. Puedes encontrar un co-sponsor que no tiene que ser familiar, puede ser cualquier residente o ciudadano, en lo único que se van a fijar van a ser en los ingresos. Así que tú haz la petición familiar y busca bien que la pueda patrocinar y con eso no van a tener ningún problema. Tenemos a Carlitos con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Carlos? Charly. Hola, hola. Saludos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Echándole. Bien, bien, mira. A ver. Cambiando. La pregunta. Mi pregunta es, tengo DACA y yo estoy casado con una ciudadana, pero cuando hablé con un abogado me dijo que hay posibilidad que me den el Permanent Bar porque yo tengo dos entradas, pero mis dos entradas fueron cuando yo fui menor de edad. Ok. Yo quería saber si hay todavía, si sí me van a dar el Permanent Bar porque el abogado me dijo que hay 50-50 que sí o no me den el caso a mi favor y pueda arreglar. Ok. Ese abogado te está diciendo información incorrecta porque no es que te dan el Permanent Bar. El Permanent Bar lo tienes o no lo tienes. Si tú tenías dos entradas de manera ilegal y eras menor de 18 años, esas entradas no te van a afectar porque no podías empezar a acumular presencia ilegal cuando tenías menores menos de 18 años. Órale. La presencia ilegal es solamente ya después de los 18. Así que no te van a afectar esas entradas. Yo te recomiendo que hagas un advance parole porque tienes el DACA para curarte la última entrada ilegal y ya puedas calificar para el ajuste de estatus porque tu esposa es ciudadana. Perfecto. Gracias, Leti, por estar con nosotros. Donde la gente. Te queremos, Leti. Te puedes seguir en redes sociales, llamarte. Si tienen alguna pregunta, por favor. Yo también te quiero, Pau. Me puedes llamar al número 800-333-3676. 1-800-333-3676. Y los invito a que me sigan en arroba defensora en Instagram porque estamos regalando 500 dólares ahorita para el día de San Valentín. Arroba defensora. Ya estoy participando. Gracias, Leti, por estar con nosotros. Gracias. Abrazos. Bye. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. Puro show.